Hemos venido a supervisar esta obra de bacheo y de la carpeta que está tirando sobre esta vía y esta arteria importante en nuestra capital. Hemos pedido a todos los contratistas que tienen ya en constitución algunas obras en este momento en la capital, que las obras en los carriles, en las jardinerías, tienen tres carriles, podamos llevarlas a cabo en los horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Nuestro compromiso es que toda nueva obra que contrate la alcaldía municipal será realizada en horas de la noche y en horas de la madrugada en los bulevares de las Fuerzas Armadas y el anillo periférico. Seguimos trabajando por bienestar, poniéndole mucho corazón a la capital.